El no te quiere como yo te quiero El solo puede darte falso amor Te pido que lo olvides vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Tal vez estoy pidiéndote de más Entonces yo me quedaré y te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Del falso amor que sientes tú por él Recuerda que puedes volver a mí Entonces yo me quedaré Junto a ti todo olvidaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Del falso amor que sientes tú por él Recuerda que puedes volver a mí Entonces yo me quedaré Junto a ti todo olvidaré Porque mi amor te pertenece a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video